Hombre, pero si estáis aquí, ¿qué tal hermanos y hermanas? Esto es la que va a ser vuestra casa. Os voy a encender las luces para que lo veáis bien, que vais a flipar. Perdonad, que esto es el aire acondicionado. Mira qué bonito, mira, cómo mola el plató. Este es el sofá, bueno, medio sofá. Aquí me sentaré con mis hermanos y hermanas para hablar de la vida, como en una sobremesa, pero sin tus padres, sin tus primos. Y en esta pedazo de grada vais a estar todos vosotros y vosotras que también vais a participar del show. Y tenemos una máquina de humo que cuando la enciendes... Esto es toda la música, pero vaya temor. En resumen, estrenamos show semanal en Movistar Plus. Tres invitados espectaculares, jugaremos con apps, echaremos una charleta divertida. Así que, amigos y amigas, nos vemos pronto en... Oye, ponerle etiquetas a los mandos o algo, es que así no se puede.